Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar sobre el principio quien contamina paga en el derecho internacional del medioambiente. Empezamos. Con carácter introductorio os comento que este principio tiene como objetivo el garantizar que el contaminador sufrague el coste de las medidas de prevención y control de la contaminación sin recibir en principio ninguna ayuda financiera compensatoria. Se trata de un principio de internalización de los costes de limpieza de los efectos negativos de la contaminación sobre el medioambiente que debe asumir el contaminador. Su primera aparición formal data en 1971, en concreto en el informe emitido por la reunión de expertos convocados por las Naciones Unidas para valorar la situación ambiental de la época. El conocido como informe FUNEX identificó claramente los problemas ambientales de los países industrializados, asumiendo una tímida posición contra los modelos convencionales y en favor de propuestas más equitativas, apelando a una mejor distribución de los beneficios del desarrollo y correlacionando a la problemática ambiental de los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo. Los primeros instrumentos internacionales que se hicieron eco del principio son varias recomendaciones de la OCDE y la Declaración de Río de 1992, aunque su campo de mayor desarrollo ha sido de nuevo el derecho de la Unión Europea. ¿Pero qué abarca el principio de quien contamina paga? En primer lugar debemos tener en cuenta que se trata de un criterio distinto del criterio de asignación de responsabilidad pecuniaria para la reparación de los daños derivados de la violación de las normas medioambientales. Como ya hemos dicho, el principio de quien contamina paga pretende, ante todo, que el contaminador asuma el coste de las medidas de prevención y control, sin recibir ninguna ayuda financiera compensatoria. Ya hemos dicho también que se trata de un principio de internalización de los costes de reparación. Este principio pretende así invertir la tendencia a la externalización de los costes en cuestión, evitando sobre todo su transferencia a la sociedad o a la colectividad, que sin ser la causante de la contaminación tendría sin embargo que pagar por ella. Pasemos a ver su reflejo en los textos internacionales. Como comentábamos, este principio recibió su primera concreción a través de sendas recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, u OCDE. La primera de ellas fue la recomendación de mayo de 1972 sobre principios directores relativos a los aspectos económicos internacionales de las políticas medioambientales. Y en segundo lugar, la recomendación de noviembre de 1974 sobre la implementación del principio contaminador pagador. Posteriormente fue recogido en el principio 16 de la Declaración de Río de 1992, según el cual las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. Suponen tales ejemplos que el principio puede ser considerado como parte del derecho internacional constitucionario. A esta pregunta debemos responder que no, que no más allá de la región europea, región que sí ha contribuido enormemente a su desarrollo. Así, el principio aparece no sólo en la Directiva 2004-35 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales, sino que incluso el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo sitúa entre los principios básicos de su acción en el ámbito del medioambiente, afirmando que la política de la Unión en el ámbito del medioambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Esta política se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medioambiente, preferentemente en la fuente misma y en el principio de quien contamina, paga. Por último, el Reglamento 2019-1010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019, relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medioambiente, es el que recoge su desarrollo actual. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.